Hola chicos y chicas, bienvenidos sean todos a este canal, muchas gracias por suscribirse, que ya veo que hay muchos muchos nuevecitos por aquí, muchísimas gracias por estar aquí apoyando mi canal, sean todos bienvenidos. Chicos, quiero que vean ahora, que vean bien el video, esas manitas que están haciendo, son las mías chicos, son las mías, son mis manitas, miren, ahora me tocó que me hicieran las uñas, que rico, porque yo ya a mí me encanta que me hagan las uñas, ¿a poco no? ¿a quién no? Déjenme un comentario por aquí abajo, ¿a quién le gusta que le hagan las uñas? Ya sé que sabemos, pero nos gusta también que nos las hagan, pues me tocó a mí chicos y chicas, y mi amiga, me las hizo mi amiga Aimee, yo creo que muchos la han de conocer, y si no la conoces, te voy a dejar el link a su canal en mi cajita de descripción, porque los voy a dejar picados chicos, para que pasen a su canal a mirar cómo me las decoró, pero aquí está el proceso del paso a paso de cómo ella me hizo mis uñitas, parece que, este, casi son los, creo, son los mismos pasos que yo hago, pero ahora van a mirar mis manos de modelo, y verán qué bonitos, este, acrílicos utiliza ella, solamente que tengo que darles miles y miles de disculpas, que yo, este, no grabé el proceso de cuando ella me aplica el acrílico, ella usó un acrílico blanco de su línea, porque ella tiene una línea también donde vende sus productos, pero usó un acrílico transparente, así como con, con mucha colita de sirena, y este, alita de ángel, en colores iridescentes, pero de la colección Tones, Ángeles se llama, la colección Ángeles de Tones, y esa parte se me borró chicos, disculpenme, si la grabé, pero yo la borré por accidente, pero, este, al final van a mirar el, como ella encapsula, y creo, miran también un poco de limado, y espero, pues, el videíto les guste, y les guste este nuevo, esta nueva forma de, de, una forma diferente que les quise traer yo de un video, algo diferente, no siempre lo mismo, así que ahora, me, le tocó a ella prepararme, y hacerme mis uñitas, y al final, pasen a su canal de ella, para que miren como las decora, tiene una, ella tiene un, un, este, un saloncito hermoso, hermoso, fui a visitarla, y quedé encantada con su salón, lo tiene hermoso, ella tiene cosas para aventar para el cielo, Dios mío, tiene muchísimas cosas, muchísimas colecciones, pinceles, mucha decoración, aquí es lo que se me pasó, chicas, mil disculpas, este, de verdad, perdón, ella usa como primer, y deshidratador, como deshidratador y primer, ella usa, este, el dúo de Fantasy Nail, y muy bueno, chicas, yo hasta ahorita, este trabajo lo hicimos hace como una semana, creo, más o menos, no me acuerdo bien que día fui para allá con ella, pero las tengo bien pegadas todavía, parece que sí es muy bueno, ya le gusta mucho, y sí, igual yo les puedo recomendar que, que la verdad es bueno, yo nunca lo he utilizado, me lo voy a encargar, y, y este, porque parece que es muy bueno, y no es caro, esa marca Fantasy Nails, creo que no es muy cara, pues lo voy a tratar, chicos y chicas, muchísimas gracias, porque están sintonizando este videíto, y si te gusta, dale un like, y si tienes curiosidad de cómo van a quedar mis manos decoradas, pues pasen al canal de ella, que estará en la cajita de descripción, y quiero comentar que nuestra idea, era unas uñas para novia, así que, este, esa era nuestra idea, y, y este, por eso escogimos estos colores, pero sí, la verdad es que quedaron muy hermosas, y muy buena idea como para una novia, aquí ella, como ven, está aplicando el acrílico transparente, y de aquí ya nos pasamos a limado, y solamente, este, ella lima muy, muy, muy envolvente con, con esta lima, lima muy bien, la verdad, también, esta limita es excelente, yo no la tengo, como ustedes saben, yo la quiero, pero pues, este, mi economía todavía no me lo permite, pero Dios quiera, pronto me la pueda comprar, pero me quedé fascinada, ya tiene la, la Mani Pro, oh my God, está hermosa, no hace nada de ruido, yo dije, yo quiero todo, ajá, no es cierto, no estoy envidiosa, me da mucho gusto que ella lo pueda tener, y yo espero algún día poderlo comprar, y de verdad, chicos, este, mucho wiri wiri dirán, pero las uñas, de verdad, que quedaron hermosas, y espero pasen por el canal de ella, para que miren el final, así que los dejo con el resto del video, espero les guste esta nueva idea, estas manitas son de mi amiga, así que, pasen por allá, para que vean como me las decoraron, solamente les voy a dar un adelantito, que usó, el, este efecto pixi, en las piedritas, o no sé qué son, son como piedritas, pero brillan hermoso, pasen por allá, para que miren cómo quedaron, así que las, los dejo, que se, los dejo con el resto del video, para que se entretengan un poco, cuídenseme mucho, saludos y bendiciones, espero no los haya aburrido, ni engayotado, pero gracias por estar por aquí, adiós, bendiciones. Gracias por ver el video.